Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, desterrado y enviado a Roma por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, participará en el Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará en Roma durante el mes de octubre de este año, según informó ACI Prensa. Este 16 de septiembre, la inclusión de Monseñor Álvarez en este evento fue confirmada tras la publicación del listado oficial de participantes por parte del Vaticano, donde aparece dentro del grupo de prelados escogidos directamente por el Papa Francisco. El Sínodo, que se desarrollará del 2 al 27 de octubre, marcará la tercera participación pública del obispo de Matagalpa, que fue desterrado a Roma el pasado mes de enero. Previamente se le vio celebrando misa en una iglesia romana poco después de su llegada y en junio de este año, visitando la ciudad de Sevilla y el santuario de Covadonga. En España.